Y Diana, queremos compartir también una buena noticia a la audiencia y es que Germán Santillán, fundador de Oaxacanita Chocolate, obtuvo el nombramiento como una de las mentes que están cambiando el mundo por parte de TED, una organización que busca fomentar la creatividad y es considerada como una de las más importantes a nivel internacional. Así es, Marco también compartió que en 10 años de otorgar este reconocimiento, solamente 10 mexicanos lo han obtenido, lo que abre una puerta también para conocer a personas dedicadas al arte, creación e investigación. Diana, Oaxacanita Chocolate trabaja con comunidades indígenas de la mixteca oaxaqueña y el chocolate que elaboran es artesanal, basado en una cadena productiva y colaborativa. Pues ahora sí que nosotros estamos haciendo la representación de Oaxaca y de su chocolate y al mismo tiempo pues también somos la primer chocolatería a nivel mundial que recibe este reconocimiento. Entonces, pues estamos muy, muy, muy contentos por eso. Y muy contentos de representar no solamente a la chocolatería mixteca, sino también fomentar la parte de emprendimiento social. Estas nuevas empresas que no solamente se fijen en la generación de recursos económicos y de sobreexplotación de los recursos naturales, sino que al mismo tiempo podamos también fomentar el respeto a nuestra cultura.